Vamos a empezar, para que nos hagamos una idea de lo que son, de lo que representan y de lo que estos imbéciles quieren para nuestro país, escuchen por favor este descubrimiento, entre comillas, después haré algunos comentarios, del presidente de México. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. No había pensado en eso. ¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. ¿Cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. Hasta el perro se sorprende, ¿no? Bueno, parece, este señor parece que se burlara de eso. No, no, se lo cree. Claro que se lo cree. Claro que se lo cree. Es decir, esto es, los comunistas necesitan a los pobres, necesitan que exista pobreza y cuanto mayor pobreza, mejor para ellos, porque la gente empieza a depender exclusivamente de las dádivas del gobierno y, por tanto, ganan adeptos y votan por ellos y se quedan con el poder. Eso es exactamente lo que quieren hacer, lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Bolivia, lo que han hecho en Nicaragua, lo que quieren hacer en Chile, lo que quieren hacer en Perú, lo que quieren hacer en Colombia. Es decir, es decir, más o menos como alguien alguna vez puso este ejemplo, te rompen las piernas y luego te regalan una muleta y tienes que darle la gracia. De darle la gracia.